En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora Con unos hojasos negros De veras encantadora Por ahí llegando a los mochis, yo le di buenos modales Le pregunté de dónde era, me dijo que de Nogales Que iban para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregona, Hermosillo, platicamos muy bonito Le gusta a usted para amigo, y se me arrimó un poquito Pero en Santana de plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que importa si aquí escaborca, agua prieta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabando Siempre fui muy maltratada Si no me han herido tanto No me trajera abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No creen que los he olvidado Es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus hojasos Le canto a su lindo estado Música 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 Música